El ritmo suena, las mujeres se alteran los manecos Pero a tu quieres con la beba, candela Disfrutendo el panorama, mi sensualidad Atrapa a la diosa de la que tanto hablan Las ganas no se calman Todos quieren probar un poco de mi labia Tu novio te niega, no puedes hacer nada Sé un becho del olimpo porque soy la más mala Mala sí, pero así les gusta Sé que al verme tú lo disfrutas Lo muevo guay, 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 né Tú me pides que no pare Mala sí, pero así les gusta Sé que al verme tú lo disfrutas Lo muevo guay, 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 né Tú me pides que no pare Regreso el dark song, la oscuridad La parte en la que todo pide que empiece a bailar Y a mí que no me gusta la farándula Vamos a demostrar mucha sensualidad Actividad te suena la cadera De mí tú quieres, mamá, te voy a dar El pico opera, todo se altera Lo manela, nena, todo por igual Actividad mala, sin dejar de ser dama Carita inocente y la gente se trama Para la competencia hable Difícil de superar Estoy a nivel que tú nunca vas a parar llegar Actividad mala, sin dejar de ser dama Carita inocente y la gente se trama Para la competencia hable Difícil de superar Estoy a nivel que tú nunca vas a parar llegar Mal así, pero así les gusta Sé que al verme tú lo disfrutas Lo muevo guay, 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 ne Tú me pides que no pares Mal así, pero así les gusta Sé que al verme tú lo disfrutas Lo muevo guay, 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 ne Tú me pides que no pares Dita a ti suena la cadera De mí tú quieres, mamá, te voy a dar El pico opera, todo se altera Lo manela, nena, todo por igual Dita a ti suena la cadera De mí tú quieres, mamá, te voy a dar El pico opera, todo se altera Lo manela, nena, todo por igual Cantitud de mala, sin dejar de ser dama Carita inocente y la gente se trama Para la competencia hable Difícil de superar Estoy a nivel que tú nunca vas a parar llegar Cantitud de mala, sin dejar de ser dama Carita inocente y la gente se trama Para la competencia hable Difícil de superar Estoy a nivel que tú nunca vas a parar llegar Mala, sí, pero así les gusta Sé que al verme tú lo disfrutas Lo muevo guay, 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 ne Y tú me pides que no pares Mala, sí, pero así les gusta Sé que al verme tú lo disfrutas Lo muevo guay, 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 ne Y tú me pides que no pares Adiós a canales Rompiendo Ya tú sabes La compañía DJ más Cote Sí Recógelo Me lo maté Tito, si suenan Suenan Tito, si suenan las caderas Tito, si suenan 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 Gracias.